Los épicos de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi contra Yoi, amigos y rivales. Ya saben, antes de este duelo se viene mucho drama de casi 10 minutos. Yoi, me pediste lo mejor y eso es lo que te daré. Yu-Gi, no te insultaré dándote algo que no esperas. Seré duro contigo desde el principio. Su aire, amigas y rivales. Su aire, en un... Estúpido. Vamos directo al duelo. Yu-Gi empieza jugando al guardia celta en ataque. Yu-Gi baja Guilty y destruye al guardia celta. Yu-Gi está analizando muy bien a Yu-Gi porque se ha dado cuenta que ha cambiado y ha mejorado mucho. Yu-Gi baja Gaia y destruye a Guilty. Yu-Gi pone en defensa a la lagartija con armadura y pasa. Yu-Gi baja con boca al gran y modo de ataque y destruye a la lagartija. Pero todo esto es un plan de Yu-Gi. Yu-Gi baja el espadachín de llamas y activa la carta escudo y espada. Cambiando el ataque de todos los monstruos por su defensa. Y destruye al que me he convocado. ¿Qué más vean? ¿Cómo están? Oigan, se dieron cuenta que a todo les valió ver el partido aquí. Pero bueno. Solo para decirles que ya estamos a punto de acabar con la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Y no sé si subirse las batallas o la temporada cero. Porque me olvidé. Por otra parte decirles que ese video también va a ser corto porque no es mi culpa. O sea, ya les dije, no. Estos capítulos solo pasan con dramas, con lloriqueos. Y solo son creo que cinco turnos, seis turnos, exagerando son siete turnos y ya acaba el duelo. Pero bueno. Voy a tratar de subir videos creo que más seguido cada semana. Porque bueno. Voy a intentarlo, ¿no? Tampoco les prometo. Porque o sea, estoy madrugando más. Estoy haciendo más videos. Ya tengo muchos guiones inscritos para hacer esta semana. Y bueno. Siganme viendo Yu-Gi-Oh! Que es a lo que venimos, ¿no? Yu-Gi activa polimerización para llamar a Gaia, el dragón campeón. Y atacar al espadachín de llamas. En la siguiente escena vemos como Yu-Gi se pasa por los huevos de arreglos. Convoca al dragón negro de ojos rojos. Y activa una trampa desde su mano directamente. Y Renanza convoca al cráneo. Y vuelve a bajar a otro monstruo, el campeón. Y con su efecto copia la polimerización. Y así logra llamar al dragón cráneo negro. Yu-Gi ataca. Y destruye a Gaia, el dragón campeón. Yu-Gi baja al monstruo en modo de ataque. Y activa la carta mágica. Sombreros mágicos. Bueno, aquí es trampa. Bueno, no es mágica. No sé ya. Ya no sé. Se dieron cuenta de lo mismo que yo. Parece que antes. Bueno, cada vez que quedó este capítulo japoneses. Me di cuenta que las cartas mágicas. Efectos de monstruos y trampas. Se ponen en la misma zona boca abajo, ¿no? Como ya les digo. El fuego era nuevo prácticamente. Pegasus lo estaba trayendo a la vida, por decirlo así. Y ya estaban en la Master Rule 1, como yo les digo. O sea, prácticamente estaban queriendo ponerle esa modalidad de juego. De setear los monstruos y cartas y monstruos. Bueno, setear los monstruos boca arriba y boca abajo. Y activarlos en la zona de mágicas y trampas. Creo que actualmente sería bueno. Bueno, actualmente ya existen los monstruos péndulos, ¿no? Que está por aquí viendo en la pantalla. Que creo que cumplen la misma función de esos. Porque son efectos de monstruos y efectos de mágica y de no tiempo. En fin, eso nomás quiero decir. Yu-Gi ataca a un sombrero y falla. Bajan luces de modo de ataque. Provocando que Yu-Gi lo ataque. Y así sacando al mago escuro de su sombrero. Ponte verga. Yu-Gi coloca una carta boca abajo y termina. Yu-Gi rompe la cuarta pared. Yu-Gi me conoce y sabe que sabría que pondrá una trampa. Pero, ¿y si sabe lo que iba a pensar? ¿Y si es una trampa? Aunque sí sabe que sé que sabe lo que sé. Es decir, que se han apoderado de lo que queríamos creer. Y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Yu-Gi vuelve a atacar. Pero esta vez Yu-Gi activa la trampa. Círculo de hechizos. Disminuyendo el ataque del dragón. Yu-Gi cambia defensa que luces y termina. Yu-Gi activa el libro de artes secretas. Aumentando el poder del mago entre asientos. Y así destruye al dragón cráneo negro. Yu-Gi se ve destrozado. Porque arruinaron su estrategia. Pero recordemos que Yu-Gi está luchando para apagar la operación de su hermana. Así que se llena de valor. Y logra sacar al bebé dragón. Y le pone modo de ataque y coloca la carta boca abajo. Yu-Gi ataca. Pero Yu-Gi activa con eco en cadena. Negando el ataque del mago oscuro. Yu-Gi roba la carta que Yu-Gi le regaló al inicio de la temporada. Diciéndole que le va a sacar de muchos aprietos. Yu-Gi roba al mago del tiempo. Yu-Gi activa el efecto del mago del tiempo. Para convertir al bebé dragón en dragón milenario. Pero lo que Yu-Gi no sabía. Que eso era una trampa de Yu-Gi. Ya que él leyó el guión. Y sabía que jugaría en las finales. Y que Yu-Gi usaría al mago del tiempo en su contra. Así que sabiendo esto. Yu-Gi usa su efecto a su favor. Para evolucionar al mago oscuro. En sabio oscuro. Y negando el ataque del dragón. Activando una carta mágica desde su deck. Y la carta es. Matthew, la lluvia encantada. Ven. Pues no confía en nadie. Ni en amigos. Ni en novia. Ni en sus familias. Ni en su sombra. ¿Por qué? Porque dicen que están contigo las buenas y las malas. Y al final ¿qué te dan? Un mago del tiempo. Yu-Gi llorando. Joga la carta. Renace el monstruo. Y revive el dragón cráneo negro. Y con dégrimas en los ojos. Ataca. Derrotando a Yu-Gi. Al final del duelo. Yu-Gi le entrega la carta del dinero a Yu-Gi. Porque es de él. Pero Yu-Gi le dice que no sea bruto. Que se quede con su carta. Que él no vino a ser millonario. Si no le catora a su abuelo Mukube y Kaiba. Se dan cuenta de todo lo que se hubiéramos ahorrado. Así que eso. Ya como les dije. Este video es muy corto. Pero ¿qué voy a hacer yo? Ya no es mi culpa ya. Pero bueno. Al final de esta temporada. Les tengo una sorpresa pequeñita. Una sorpresa de este porte. Así que espero que les guste. Y bueno. Eso nada más. Cuídense mucho gente. Chao. Yu-Gi. Amigas y rivales. Yu-Gi. Mundos sin iguales.